Almond Dolls de Macu, tu tienda de chuches en Sant'Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas, sin azúcar y sin gluten. En Almond Dolls de Macu, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la avenida Constitución número 49, local 1. Almond Dolls de Macu, tu tienda de chuches. El dia 24 s'ha instaurat com a Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Una investigació sense distinció si és infantil o d'adults, encara que a efectes pràctics, aquesta diferenciació és molt important a l'hora de dur a terme aquestes investigacions. Malauradament tots coneixem o tenim algun familiar que pateix aquesta malaltia. Francis, o més conegut com Coco, és un nen de 7 anys de Sant'Andreu de la Barca. Diagnosticat als 3 anys amb un càncer dels anomenats estranys, un neuroblastoma fase 4. Que és un cáncer, un tumor infantil de sistema simpàtico, té un tumor sólido en la glándula suprarrenal derecha y luego té una metástasis por casi toda la parte ósea del cuerpo, muchas partes óseas del cuerpo. Inició un tratamiento en el Hospital San Juan de Dios, San Juan de Dios de Esplugas, y empieza con quimioterapia, luego recibe radioterapia y, por último, inmunoterapia, que es lo que hizo el año pasado. A día de hoy lleva un añito con las pruebas negativas y le están haciendo revisiones cada tres meses para evitar que pueda tener una recaída. Els avenços en la investigació fan que el Coco, ara mateix, tingui moltes esperances de poder guanyar aquesta enfermedad. Los avances le han permitido poder llevar una vida lo más normal posible dentro de las dificultades que tiene esta enfermedad, pero se ha avanzado bastante y poder llevar una vida lo más normal posible para un niño de 7 años que tiene ahora. També per la família, els avenços han suposat una millora. Pues los avances a nosotros también, oye, nos evita tener que ir muchas veces a l'hospital y que el pueda llevar también una vida lo más normal posible. Hace unos años no, ahora, sí. Entonces, pues bueno, en ese aspecto se ha avanzado bastante, lo que hay que seguir avanzando más. Però encara falta molt perquè les administracions públiques es posin a l'altura de la societat civil. Está claro que la societat civil siempre va un paso y en este caso, en el caso del cáncer infantil, va dos o tres pasos por delante de lo que son las administraciones públicas. En los dos años que vamos existiendo ya hemos aportat 19.000 euros para investigación, para el grupo de investigación del cáncer de desarrollo de San Juan de Dios y su laboratorio de investigación. Y gracias a Dios, pues con las donaciones que damos tanto familias como nosotros y asolaciones hechas por familias que por desgracia a lo mejor han perdido a sus hijos y demás, pues ha conseguido, por ejemplo, que el tratamiento de inmunoterapia que el año pasado el Francis pudo recibir, pues que lo haya podido recibir aquí en Barcelona. No haya tenido que ir a Estados Unidos como hasta el año 2012, se estaban yendo las familias allí a gastarse un montón de dinero. Las investigaciones contra el cáncer han dut a terme millores, tanto a pacientes como a familiars, pero aún queda mucha feina para hacer.